Nuestra Gloria y Emilio Estefan vuelven a recibir otros reconocimientos siempre merecidos. La Fundación TJ Martel reconoce la labor de esta afamada pareja en su lucha contra enfermedades como el SIDA, el cáncer, la leucemia. Así que vamos a pasar con Adriana Navarro desde un emblemático hotel de Miami Beach, Eden Rock. Así es, me encuentro en Miami Beach donde Gloria y Emilio Estefan han recibido un reconocimiento por parte de una fundación que lucha contra el cáncer y el SIDA. Hemos hablado con ellos y esto es lo que nos han contado. Se han reunido más de 280 millones en la vida de esta fundación y ser los primeros honrados aquí en Miami para poder añadir a su causa cada año es un honor muy grande. Yo creo que hoy se pudo recoger mucho dinero y un mensaje de esperanza a gente que tiene cáncer, que sabe que nunca están olvidados, que siempre estamos dispuestos a ayudar. Así de felices se mostraban Emilio y Gloria Estefan tras recibir un reconocimiento por parte de la Fundación Martel. Tony Martel era un buen amigo y nos ayudó muchísimo en nuestra carrera al principio, convirtió el dolor de la pérdida de su hijo a apoyo y a tantas personas enfermas a través de los años. Durante el glamuroso evento ha actuado el cantante argentino Diego Torres. Emilio Estefan también se encontraba en la ceremonia para apoyar con su presencia y su voz esta noble causa. Muy orgullosa de mis padres y también de la causa y la organización y creo que hay que hacer más cosas así y unir la gente en un cuarto para hacer estas cosas en la vida, muy importante creo. Me imagino que estarás siguiendo los consejos de tus padres. ¿Qué te dicen al respecto? ¿Cómo te apoyan? Me apoyan como soy y eso es una cosa tan linda porque muchos padres no hacen eso para sus hijos, pero cuando me dicen cosas yo como que lo pongo en un libro y entonces lo leo por la noche a ver porque imagínate tantas cosas que han pasado en la vida. Y tanto Emilio como Gloria se han mostrado muy orgullosos por la carrera musical de su hija Emily. Soy Adriana Navarro para América Noticias. ¡Gracias!